Música Se realizó el primer torneo navideño Pillar 2016 con la participación de algunos luchadores como Black Angel, Poltaje, Lethal Black, Destello, entre otros Música Al filo de la butaca los asistentes observaban los castigos, vuelos y piruetas de sus máximos ídolos Música Con una noche de ensueño y destacada participación, Dark Furia fue el ganador absoluto de este torneo Música Música Pues mira, veníamos trabajando muy duro, se logró el objetivo, el objetivo era ganar, como les dije bien en la entrevista pasada Se logró a mi amigo Richard que tuvo la confianza en mí, la apuesta se cumplió mi hermano, salimos con la victoria Prácticamente rendiste a cuatro de todos los luchadores, o sea, tuviste la mayor rendición y pues bueno, se llegó al triunfo, ¿no? Sí, pues mira, empujando duro desde que vi la oportunidad y se presentaron otros luchadores Claro que sí, bienvenidos, cómo no, pero los de la experiencia eran ellos Y un novato apenas salió con el primer campeonato aquí de la empresa Pilla en otro lugar Amigos de Bom Deportes, Dark Furia, el primer ganador de la primera copa de la empresa Pilla, estuvo con ustedes Gracias, gracias a todos de Bom Deporte, ahí estamos Música Música